¿Qué tal sabrosos de Chisgame? Yo soy Eduardo y está conmigo mi queridísimo. Yo soy Changuito. Y esto es el juego de... ¿Qué juego es este? Un juego cualquiera, un juego que se llama Mario Bros. No, Super Mario Bros. Super Mario Bros. Aquí inicia la... Pues es el juego que inició y que vamos a ver algo muy importante que hizo este juego. Creo que me iba a cagar porque te iba a decir aquí empieza la historia, pero no, porque empezó desde antes de Donkey Kong. Bueno, la historia de Mario con Donkey Kong y después con Mario Bros. se llamaba, que era el juego de donde estás como en unos pinches tubos y que vas pegándole y vas volteando a los enemigos. Así es, este es el juego de Super Mario Bros. Iniciamos. Vamos. Bien, chicos, vamos a jugar este juego que se llama... Super Mario Bros. Super Mario Bros. Vamos a empezar. Fíjate que este es el juego que dijimos que empezó todo, pero más bien es el juego que hizo dos cosas para mí. Y creo que, a ver si me corrigen. Una de las dos revolucionó los videojuegos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta es un juego que está en side of the scrolling. O sea, que va caminando de izquierda a derecha y los gráficos van recorriéndose. Pero, como sabemos nosotros, antes de estos juegos, eran los... En la época de... Del Atari 2600 y de los juegos arcade. Eran los juegos que se mantenían en un solo entorno. ¿Cómo se puede decir? En una sola base. Todo ocurría en la misma pantalla, por así decirlo. Bueno, pues como Mario Bros. 3, lo que estoy haciendo ahorita ya es común, obviamente. Es recorrer, 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 recorrer hacia adelante. Y que los escenarios se vayan... ¿Cómo se puede decir? Pasando, ¿no? Pasando, así es. Otra cosa que debemos mucho a este juego es que, obviamente, gracias a Nintendo y este tipo de juegos, salvó la industria del videojuego. Como todos sabemos, hubo una crisis. Así es. Por los asquerosos juegos que salieron después en... Digo, no todos. Los malos juegos que salían en el Atari 2600. Y más por el asqueroso juego de ITIN. Así es. Que todo se fue, iba a ir a la mierda. Pero llegó a Nintendo con sus juegos y con... Ahí está. Y con Super Mario Bros. Que, bueno, salvó la industria. Así es. Es el gran título creado por Shigeru Miyamoto. Así es, Shigeru Miyamoto. El padre de los videojuegos y de Mario Bros. Así es. Creador de Mario Bros. Y la verdad es que diseñó bastantes juegos buenos. Bueno, obviamente, todos los juegos de Mario. Creador de Mario. Creador de Mario, creador de Link y Zelda. Así es. Y de Donkey Kong. Y que este juego es algo que le debemos a Shigeru Miyamoto. La verdad es que es un grandísimo juego. Y que nos enseñó que los videojuegos tienen un plus. Un extra que la verdad pues podemos disfrutar aquí, ¿no? Disculpen si me muevo medio pendejamente, pero... Ya no es pedo. No, 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 no. Deja de eso. No eres muy bueno en estos juegos. Tiene a... Puta, Changuito. Tiene como 20 años que no tocó este Mario, güey. En de plano. Bueno, sí, también. Es que... Sí. Sí, también yo tengo mucho que no lo juego. Pero es un juego que... Que la gente que no es gamer, como lo vuelvo a decir, y lo ve, dice, ¿qué es esto? Ah, pues es un juego de Mario Bros. Y es el juego que a lo mejor muchas personas, no gamers ya, lo jugaron en algún momento, ¿no? Sí, la verdad es que este es un juego... Es... Es como hablar de la historia... Del videojuego. Del videojuego, sí. Si hablamos de la historia del videojuego, tenemos que hablar, obviamente, de Mario Bros. Sí, 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 sí. Yo creo que cuando hablemos de videojuegos y la nueva... La nueva, este, ¿cómo se llama? La nueva generación... Las nuevas generaciones tienen que... Conocer... Conocer... Es como la religión, güey, exactamente. Te tienen que hablar de Mario Bros. Sí, si no conocen a Mario, la neta es que no son gamers. Y, este... Este juego yo lo conocí, bueno, en Nintendo, pero el juego que venía junto con... Dot... 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 Ajá, que era un juego de disparos con la Zapper del Nintendo y... Este... Tenía que cazar un perrito que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el hijo de... Que se le conoce como el juego de los patos, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? La verdad, la verdad es que lo... Lo... Lo menospreciamos porque es un gran juego, ¿eh? O sea, pero... Le dábamos prioridad... A ver, que no me acuerdo si ya seamos un mundo exas y... Sí... Venga... Es que era en el 2-2, 2-1... No me acuerdo... Eh... Al final... Ajá... Es uno de los primeros trucos que... Ah, sí... Bueno, a ver, está... Bueno, ya, déjame el otro... Quiero hablar de este juego... No, porque quiero que le hagas las vidas, pero bueno, ahorita vemos... Fíjate que... Algo... Algo curioso de mí es que yo no conocí Mario Bros por primera vez por el juego... Lo conocí por la caricatura que sacaron en un anime... ¿En serio? Sí... Y ya cuando vi a los pocos... A poco tiempo este juego dije... Ah, yo ahora le he sacado en un juego de... De esa caricatura... Y ese sonidito de la vida, güey... En días inconfundibles, güey... O sea... Ah, claro... Todos los gamers... Si no conoces ese sonido... El de la vida... Ah... Y de cuando te... Perdón, perdón, perdón... Se me... Es aquí todavía no agarras el caparazón... A ver, intenta... Ah, sí, no haces... Es que yo ya me quedé acostumbrado desde el 2... Que no es el juego original, chavos... Que no es el juego de Mario Bros... Porque el Mario Bros original... ¿El cuál? El 2... No salió en el original... No salió aquí en América... Ajá... Porque decían que era muy difícil para nosotros los americanos... En Estados Unidos sí salió el 2... No, tampoco... Y... Perdón, en Japón sí salió el 2... Sí... Que era un juego muy difícil... Un tipo Mario Maker... Para los que no saben... Es básicamente como el 1... Pero mucho más difícil... Más difícil, exactamente... Por eso dije que como Mario Maker... Ajá... Este... Le cambiaron los skins... O sea... O me quiero... Me refiero a que le quitaron... Le pusieron los skins de Malo... De Luigi... De la princesa... De este... De la princesa Peach... Y del... Conguito... Que se llama... Conguito... El Twat... El Twat... Sí... Tuat... Exacto... Ah, te iba a decir... Pregúntale a los... De 4000... ¿Cómo se llama Twat? Este... Ay... El Longuito se llama Twat... Ajá... Ajá... Eh... Espérame... Sí... De hecho le ponen... Por eso le ponen Mario Bros... V6... Ajá... Porque fue el que salió... Toma... Toma... Eh... Tome cuidado... Ya llegaste... Y voy a llegarla hasta el final... No olvidenlo... Olvidemos ese punto... Muy bien... La verdad es que yo para mí... De los muchos que se llaman gamers... Creo que esto es un juego muy muy complicado... Sí... Ya... Sobre todo en el nivel último... Creo que es como un laberinto... Ajá... Que si no... Haces la secuencia como es... Te regresa y te regresa... Hasta el principio... Ajá... Pero todas las misiones desde este mundo 1... Mundo 2... No, no... No era el mundo aquí... Es que no recuerdo donde seamos la vida... Yo no sé si era en el mundo 1... Yo creo que en el 4... Era en el mundo 1... 1... 1... 2... No... Hay otro truco que se llama el mundo menos 1... Ajá... Ya antes me la sabía como sacarlo... Pero es un mundo que no tiene fin... Es de hecho es en el agua... Ajá... Y no tiene fin... Vas, vas y vas y no... Se saca en la misión 2 del primer mundo... Que se llama el mundo menos 1... Ajá... Mmm... Y miren... Aquí a diferencia de Mario Bros 3... Y otros juegos... Aquí no te puedes salir del agua, ¿no? No... En Mario Bros 3 si podías... Bueno, obviamente porque ya era un juego que salió posteriormente... Y le implementaron esos... Esos pinches polpitos que llegué... Si siguieron... Si siguieron con tantos esos polpitos... Ah, sí... En el Mario Bros 3... Eran muy difíciles... Pero aquí ya... Obviamente aquí son más difíciles... Porque en Mario Bros 3... Eran más... Eran más los... Los torpedos... Ah, el pinche polpito... ¿No? Toma, soba... Ah... Sí, yo sé que me veo medio pendejo chinguito... Pero... Pero sí se puede chinguito... Sí se puede... Uy... Jajaja... Esa técnica me la enseñó... El grandísimo maestro... Respetos y alabados... Y... Una oración por el gran maestro de los videojuegos... Aquí en México... ¿Qué es? ¿El Kefrey? No... ¿Gurro Rodriguez? ¡Gurro Rodriguez! ¡Uh! Hablar de... ¡Gurro Rodriguez es como el papa de los videojuegos! El papa de los videojuegos... Aquí está su hijo... Jajaja... Ya te voy a decir... Quizás su hijo... Salió parecido... Salió medio rarito... Pero... Ese sonidito... No, hijo de... Inconfundible... No, y es que Mario Bros... Es un... Es como... Nosotros que hacemos game... Es como nuestro... Nuestro santo, ¿no? Sí... El santito Mario... Es que somos de la vieja escuela... Sabemos que... Si no juegas Mario Bros... No conoces de videojuegos... No, eres un pendejo... Es que en esta... Precisamente aquí bajaban unas tortugas... No me acuerdo en qué mundo... Yo creo que era del 4... Ya sé eso... Vamos a ver... Vamos a ver si llegamos ahí... Si no yo... Si llegamos, chicos, sí... No, ya no llegué... Muy bien... Muy bien... Tú como lo conociste es Mario Bros... Este... Es que era... Eh... De reyes... Nos abrieron los reyes magos... Eh... Nintendo... Ajá... Y ahí conocimos a... Obviamente, como bien lo dijiste... Tú venía con este juego de... Esta pinche misión es muy difícil... Si la pasa chinguito... Me respeto, ¿eh? Si llegas al menos a la estrella... ¿Qué? ¿Si lo pise? Simón, sí, yo lo vi... Si llegas a la estrella, ya la libraste, ¿no? Es esa precisa... Ah, el de un mundo... Este... Venía incluido en la consola, ¿no? Ah, claro... Este juego... Porque para los chavos de ahora que son... Antes los... Antes los juegos venían incluidos en la consola desde un principio... Antes, sí... Bueno... Ajá... Cuando tú comprabas una consola ya venía un juego... Al menos en las viejas consolas de Nintendo, ¿no? Como Mario 64... No, ya desde Mario 64 ya no venía incluido... Hasta Super Mario World... Hasta Super Mario World en Super Nintendo... Ajá... Venían los Marios, ¿no? Ah, sí llegó... ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¿Qué? Lo respetos al... Al pequeño bus... ¡Ja, ja, ja! ¡Está mal! Fíjate que... Miren adelante vas a hacer el pequeño bus... ¿Lo conoces desde que en un regalo de Reyes? Venía con la consola... Ajá, venía con la consola... Perdón si me veo muy pendejo... No tengo la misma habilidad que el changuito... Porque yo si me pongo a... Yo no me voy de pinta y si me pongo a estudiar... Es que como bien dijiste tú... Están invertidos y si me cuesta más trabajo... ¡Qué bien! Ok, venía en tu regalo de Reyes... Pero el puro juego o ya con toda y la consola... No, ya sabes que estos juegos ya venían con la consola, ¿no? Ah, ok, ok... Como bien dijiste tú... ¡Ay, putito! Sentiste que te temblaron en las chichis, ¿verdad? Y este... Y ahí lo conocí... Y la verdad es que sí le batallé mucho en esta parte final... Que salió este güey... Y no había forma de meterlo... ¡Ah! O fuera de Sam... No, no... De hecho también lo podías matar... Si levantabas las boletas de juego... Pero no tengo... Como no tengo, te toca a ti... Y aquí respetabas a este... Y respetabas a este... Al toal que te decía... Lo siento, la princesa no está en este castillo... Era una constante, ¿no? Que te... Ah, creo que esa por aquí, ¿no? Creo que es este... Que retumbaban en tus gumaros... Que no podré este... Es decir, güey, no mames... No lo he rescatado a la princesa... Ahí está la flor... Que era la única habilidad que tenía Mario... ¿No? ¿De qué? ¿Lanzar las bolas de fuego? Creo que en Mario Bros 2... No tenía esta habilidad... No tenía mejoras... No, creo que nada más levantabas cosas del piso... Tengo que... Porque era un jugador... Pero eso lo hacían todos... Me refiero a aquí... Tenías la... El lanzar bolita de fuego con la flor... Y en Mario Bros 3... Ya era la ranita... El zorrillito... El... ¿Cómo se llama? Había uno que era como... Que parece que tenía armadura... Que tenía como armadura... Aventaba... Martillos... El Hammer... Ajá... De los hermanos Hammer, ¿no? Hay algo que... La verdad yo... Se me hizo así que... ¡Aaah! El jefe... Que dije... ¿Por qué no hubo más...? En más... Ahí está los Hammer... Hablando de los Hammer... En más misiones... El de la botita... El de la botita... También, sí, es cierto... Ya tenías una botita... Me encantaba... Sí, sí, sí... Sobre todo porque... Ya había más temáticas ahí... De que el mundo de los gigantes... El mundo de hielo... Yo pensé que ibas a decir... El mundo de los higayos... Y dije... No, no, es que... De Kefren... Qué chinguito... ¿Cómo estás hablando? Es que... Para los que no sepan... El Kefren... Este... Le gusta a Rosario Tijeras... No, creo que no era... En esta misión... Donde se hace la... Pero... Es una de noche... Es una de noche... Exactamente... Y sí, la verdad es que... Hablar de este... Ah, creo que será... Ahí veo... Ya la cagaste... ¿Por qué no era en este? Ya la cagaste... Es que no me acordé... Sí, sí, ahí... Y ya la cagaste... Y desgraciadamente... Pues ya... Creo que no se pueden repetir las misiones, ¿verdad? No, ya no... A mí me hubiera gustado... Que hubieras hecho las... Las 100 vidas... Porque es un truco... Nunca lo de... Nunca me ha salido... ¡Nunca! Siempre lo entendé... Y nunca pude... Yo lo volví... Yo lo hice en Mario World... Bueno, pero... 30 años después... 30 años tarde... Grandísimo juego, chavos... Disfrútenlo... Yo sé que habrá generaciones que digan... ¡Me tengo culera! ¡Me tengo culera! No, pero en ese entonces... ¡Hijo de su madre! Era... Un deleite... Acabar Mario Bros... Era... Era... Un reto... Estar en la élite de la élite, ¿no? Creo que... Bueno, Nintendo... La neta, la neta... Vamos a ser honestos... Y aquí te pregunto... Me quedo chanquitos... ¿Por qué no lo mates mejor? Ah, bueno... Porque no quiero, puto... Obligame, perro... Creo que Mario... Acabar Mario Bros... Y todos los juegos de Nintendo... Eran uno de los más difíciles... Híjole, pues yo pongo a Mega Man... A Battle Toads... No, sí, o sea... Pero... A lo que voy en general... ¿De todos los Mario? Aquella generación de los juegos de Nintendo... Eran de los juegos difíciles... Hablando generacionalmente... De todas las consolas... Oye... Hasta hoy en 2022... Oye, hoy hay un tip ahí... De curiosidad... ¿Sabes por qué... Miyamoto puso hongos y todo? ¿En qué se basó? En Alice en País de las Maravillas... ¿Ya ves que Alicia come un hongo... Y se hace grande... Y luego se hace chiquito? Por eso tomó... Por eso sacó el hongo... Y hace que... Mario crezca... De ese basado... Por en Alice en el País de las Maravillas... ¡Ah! ¿Eh? Por eso saca un hongo... ¿Se juntaban en ese entonces... Se iba de pedo con Hirokojima, ¿verdad? Yo creo... Y se supone que... El que escribió la historia de Alice en el País de las Maravillas... Era un este... ¿Hirokojima? Era un pedófilo... Ah, jale... ¿Por qué? Porque escribió a Alice en el País de las Maravillas... Porque... Es el personaje de él... El autor... Era un pedófilo... Y escribió esa... Esa historia base de la niña... Con la que se enamoró... Nunca le hizo nada... Bueno... O sea... O sea... Era pedófilo... Pero no le hizo nada... O sea... No... Nunca le dijo nada... Son... ¡Ah! Era pedófilo... Era pedófilo... Y se llamaba creo que Alicia la chica esta... Por eso hizo su libro... Adiós, chandito... Hizo su libro... Pensando en su amor... Alicia... Pues era pedófilo... Era pedófilo... Cuando eres pedófilo es que tienes relaciones con una moreca, ¿no? No... Cuando eres pedófilo es porque te gustan los niños... Mmm... A ver... O algo así... Pero no tienes relación... No precisamente tienes que tener relaciones... Es porque tienes atracción a... No... Yo tengo otros datos... Eh... Chécate esto... ¡Uh! Cinco mil, papá... Cinco mil... Le pongo pedófilo... Y me sale persona que practica la pedofilia... Ok... De la persona adulta... Hacen niños del mismo o distinto sexo... Ajá... No precisamente que ella ha tenido relaciones... Ok... Entonces ese güey tiene una atracción hacia los... Atracción... Obviamente era un pedófilo... Estaba enamorado de una niña... No sé si se llamaba a Alicia o todo... Pero... Gracias... Así como el Kefren con la master... Ajá... Amos... Que te digo... Entonces este... Por eso escribió su libro de Alicia en el País de las Maravillas... Pasándose en la niña que amaba... No lo entendí, pero... Bueno, esta es la gente... La misión final del mundo 1... Del mundo 2 o 3... O 3... 3, 4, sí... Sí, porque nos saltamos el 1... Nos fuimos al 2... Yo paso el 2... Y yo lo pude pasar con el 3... Ahí está... Yeah... Y mando al mismo Bowser... Que se repite el mismo Bowser... Eh... Mundo de las Mundo... Mundo de las Mundo... Mundo de las Mundo... Sí, lo quedaba... Dice... Gracias, Mario... Pero lo siento... La princesa está en otro costillo... ¡Ya tu madre! Y se enoja el chinguito... Ya estamos en el Mundo 4... Así de rápido y eficaz... Aquí salían flautas... Alguna mamá... No, nada de eso... No, chinguito... Ya valí madre, chinguito... Con ese güey... Este güey sí me costó un huevo... ¿Sí? Y la mitad del otro... Sí... ¿Cómo se mueve ese Koopa que aventaba a ese... No, no me acuerdo de los nombres... Me acuerdo de la hermana del Kefen... Pero del güey este no... Ay, ay, ay... Ahí lo hubieras matado si lo hubieras pegado arriba... Ahí también lo matas... Ahí está... Aunque vuelve a salir el hijo de puta... Sí, sí se vuelve a salir... Que agarramos... Pegamos... Ay, ¿viste cómo no se rompió? Ay, sí, está bien chayen... Se va en chinga porque le tiene miedo al dientito... Yo le llamaba al dientito porque sale una nube que parece diente, ¿no? Sí, de hecho esta me sabe que eran muelitas... Yo le decía que eran muelas... ¿Muelas? Ay, no... Ay, la caga... Vámonos... No lo mata y se va... Y vámonos... Ay, chinguito... Y ya la va a acabar... Ahí lo puedes matar también... Pero se va a la fuga el puto... Ah, dos mil... Oye, chinguito, ¿cómo nos pasó el chinguel? ¿Qué se siente el de la familia Agur Rodríguez? No, no, no... Agur Rodríguez... Lo tenemos casi casi en nuestro altar... Junto a la Virgen de Guadalupe... Hay que ser sumisa... Exactamente... En el día del gamer... Hay que ser sumisa... Hay un día del gamer... Sí, el 29 de agosto... Bien, a mí me tocó las misiones más culeras... Por eso me la menciona a Gus Rodríguez que... El cómo nos metía Nintendo hasta el... Por el trasero, ¿no? El Yuyopo... En esta emisión de Nintendo Manía... Tenemos las revisiones de Zelda Ocarina of Tag... Tiene toda la pinche voz del Gus Rodríguez... Es su papá, güey... Gus Rodríguez, el señor videojuego... ¿Cómo decía su icónica...? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Cómo decía su icónica frase, mi queridísimo... Dracón? Game over... No... Súbete la broma, culero... Ah, mira, mira, mira... Por ejemplo, ahí si le pegas... ¿Le pego? Ahí... ¿No, en el arrimo? No, en... No, o sea, se cuenta... Súbete... Y le pegas aquí... No, ah, pero es que no, no... Necesitas esta, a ver, más, más, más... Ahí, ahí está... Ay, papaya de Celaya... Píclea de aquí... Paya... ¿Quién está jugando, güey? ¿Quieres jugar tú? Te lo paso... Este... No, 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 no... Él tiene una frase, este... Que siempre lo dijo... De hecho, se la incrustaron en su... En su lápida... Epitafio... Ah, bueno, en su epitafio... Como no lo va a decir Dracón, lo va a decir yo... Decía él... Siempre hay una recompensa más allá... Del game over... ¿Cuál era? Uy... Ya, a ver... Nos vamos al último... Ya, chingue su madre... ¿Chingue su madre? ¿El último? Ah... Pórum, pórum, pórum... Ya sé... Este es el... 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 Dos manos se tocaba a ti, güey... ¿Por qué no me lo hiciste con tuerca? Quería ver... Ay, y no me los queda una vida... O sea, que ya de aquí... Bueno, puedes o no puedes, güey... Si no le hablo... Al Kefren, güey... Este, güey, sí puede... Bueno... Y pues bueno... Aquí se fue... Esto fue el rincón del gamer... Vámonos... Pues bien, esto fue el juego de Super Mario Bros... De mil novecientos... Ochenta y cinco... ¿Se trae? Sí, no sé si... Es... Es un juego... Muy difícil, la verdad... Eh... Nos faltó hacer más vidas... Sí... Lo hubiéramos acabado... Pero no les voy a decir quién la cagó... Mmm... Pero para hacer más misiones... Pero bueno... Que es cierto... Mmm... Ay, pinche mamoncito... Me recuerda hasta el... Pinche familia del Kefren... Pero bueno... Este fue el juego de Mario Bros... Y... Recuerden suscribirse... Darle like... Activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Y... Un agradecimiento a este... Grandísimo juego... Del Nintendo... Así es... Icono de los videojuegos... Claro, así... Un grandísimo juego... Que deben disfrutar... Gozar... Disfrutar... Y acabar... Sobre todo acabar... Sí, todo... Este es un juego que está como que... Entre los altos... Así... Junto con Pac-Man... Y Tetris... Digamos... O sea... Los padres de los videojuegos... ¿No? Así es... Así es... Pues bueno chicos... Vámonos... Esto fue el Back to the Game de... Super Mario Bros... De la primera consola de Nintendo... Vámonos putos... Vámonos... Vámonos... Y recuerda... Suscribirte... Dale like... Y activar la campanita de notificaciones... Para ver más videos como este... Nos vemos hasta la próxima... Y... ¡Felices Juegos! ¡Felices Juegos!